Y obviamente todo lo que es autopartes, corazas, farrillas, motores, transmisiones, los compramos en Lighting. Autopartes, los líderes del país, ¿sabías Karin? Sí, sí lo sabía Len, vénganse, ¿qué esperan? El negocio más grande de aquí de toda la zona metropolitana y con seriedad estamos de 9 a 6 abierto de lunes a sábado. Servicio, actitud de servicio y sobre todo facturamos, todo facturado Víctor. Así es, todo facturamos sin problemas, sin riesgo para ustedes, las mejores autopartes con muy buena calidad. Un negocio familiar, como están viendo aquí a las chicas, manda a tu esposa, manda a tu hija, manda a tu señora, esto es una empresa 100% familiar. Los teléfonos aparecen en pantalla, llama, ya estoy perdido porque tenemos motores y transmisiones para ti, pero ¿qué crees que acaba de pasar Karin? ¿Qué va a salir? Que se nos terminó el programa el día de hoy. Qué triste. Qué triste, qué triste, qué triste, pero tú no seas triste porque nos vas a ver el próximo sábado 5 de la tarde por Canal 4, tu canal Televisa. Domingo, reflexión, 11 de la mañana por Televisa, más visión. Y nos vamos desde Lighting, autopartes.